¿Estamos ya grabando? Ya Hola a todos chicos y chicas que estamos en un nuevo video Donde estaré haciendo otro gameplay De terror con un juego que me recomendó Una suscriptora que lo jugara Que este Me dijo que este da mas miedo Y quiero ver Compartírselo a ustedes Para ver que tal Así que Ay Eh Inglés Porque no es español A ver Pero los anuncios Coman Walter Vamos Walter Vamos Walter Vamos a salir De este Dame no se que es lugar Gracias Marisa Estoy trabajando en mi nuevo papel O creo que periódico ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy bien excepto las noches Yo veo en las noches Todas las noches ¿Tú estás bien? ¿Tú estás bien? Yo te creo Bueno, digamos que no Esto no entiendo nada Solo sé De que ellos dos parecen Bueno, no sé Vamos a ver Ok Anuncio, ¿verdad? Lo sabía, es que no puede faltar El bendito anuncio Ok Bueno, comienzo esto No ven el video si son personas sensibles O algo así O algo así Yo qué sé A ver Primero quiero ajustar esto Me agacho Con esto corro Mi moto Mi moto Me quiero ir Para Estados Unidos Dame la moto, mija Te ves rara, ¿sabes? Se ve rara, wey Pero bueno Es lo que hay Vámonos Al hospital A ver qué nos depara el destino No Dios Por dentro Es que No mostraré mi cara Pero Por dentro Me he muerto Del miedo Por un segundo Me dio un escalofrío Ah, rayos Debo encontrar una puerta ¿Y qué es una puerta? Una llave Por aquí no puedo entrar Dios Quiero entrar Voy a entrar Voy a entrar Voy a entrar Necesito ya, a ver ¿Quién? Aquí no está, ¿verdad? No, no creo Ningún skrimer, por favor No quiero skrimer ahora No veo nada Esperen Esperen un momento Ok, ya Es mi única opción, chicos Allá voy Skrimer no, por favor Estoy ahora mismo usando audífono Bueno, así que Damos miedo Bueno, un poco No del todo Pero bueno Ya ustedes entenderán ¿Qué es eso rojo Que se ve a la distancia? Aquí está la llave Tengo la llave Bien Busquemos algo más ¿Se puede? No creo Pues no Skrimer no, por favor Solo quiero irme Ningún behind you Ningún behind you No voy a mirar No voy a mirar Yo no, no, no voy a mirar No quiero mirar No quiero mirar No, 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 entra, entra Me salvé Me salvé Me salvé Dios ¿Se cree film En este floor Y en el Lower floor? Necesito una diferente llave Ay Dios Casi me muero ¿Por qué me hacen esto? Si yo no quiero Me salvé Hay muchos rastros de sangre Se cayó todo Bueno, haré como Si nunca hubiera pasado eso Yo no necesito Vamos, vamos Mish Tú puedes Se fuerte Vamos Mejor ni entro ahí No sé que se cayó Me tengo una llave Escribirme el no por favor No quiero No quiero Por favor No, gracias Ok, esa era la llave para esto ¡Anuncios! A ver Encuentro las files Ok Buscaré las files que no sé qué son Vamos a ir arriba No, 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 no Suéltame Dios, Dios, Dios Casi me muero Y no hablo ¿Qué? No, no puedo moverme En serio, no puedo moverme ¿Qué? Me he quedado atrapado ¿Qué pasó? No me puedo mover No Ahora sí Ok Quiero ver una cosa A ver si puedo subir Ok Tengan cuidado con eso Pues sí Pues sí Era eso ¿Por qué abajo? ¿Por qué siempre hay que ir En lugares más bajos? Yo quiero irme Arriba A ver No veo nada Pero es porque Seguramente es un screamer Algo, algo, algo Algo va a pasar Estoy segurísimo No No, por favor ¿Por qué me hacen estas cosas a mí? No quiero Por favor No me No Chicos No me voy a irme Esto Yo no quería Pero sí tengo que hacerlo No 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 Ah, ya Pensé que me hubiera quedado Hay una niña ahí ¿Qué rayos? No Eso no es una niña Por favor Jodito No me hagas esto No quiero No quiero Me quiero ir Adiós 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 Oigan Por favor Antes de hacer esto Quiero decirles De que fue bueno conocerlos Fue un gusto que me acompañaron Pero Pero Es hora De correr Estoy corriendo No caminando Corre 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 Me quiero ir No 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 me hagas mirar atrás No voy a ver ¿Qué es lo que está pasando aquí? Nada Ok Ay Dios Dame valor Para seguir con esto ¿Por qué me hacen esto? Sube el empleo A ver Deme un momento Ok Creo que ahora Sí se ve mejor Un momento A ver No No me hagas esto No quiero No Los baños Estas cosas De los baños No quiero No quiero Crecer No Perdón Es que tengo Para poder seguir Continuando Con el fuego ¿Qué rayos? Oye Niño Estás bien Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Adiós Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy De aquí Eso fue asqueroso Ay Dios Aquí no puedo Entrar Espera Ah no Esta puerta Aquí tampoco ¿Por qué Los criadores De los juegos Son así? Bueno Estoy en tres No hay nada No he entrado A ver Aquí no he entrado Se ve normal No No quiero Seguir Porque Bueno Bueno Creo que Es hora De dejar El video Hasta aquí Si les ha gustado Dejen su like Suscríbanse Y por favor Activen Esa campanita Si quieren Que siga Haciendo Más videos Así Si no Continúo Más Es porque Pues No sé Ustedes Pero yo Sentí Que he avanzado Mucho De De la cabaña Hasta adentro Con ese poco De cosas Que me han pasado Y con los que Hemos visto Si han visto Todo el video Pues creo Que es hora De dejarlo Quiero mandarles Unos saludos Saludos a Cario Estefany López Valentina Mendoza Nat Papu Georgina Larcon Yacarina Larcon Y gracias A todos Por estar aquí Acompañándome En este video Que a mi En mi parecer El huevo Está muy bueno Tiene su Tiene sus cosas Buenas Pero Para mi Nada Mejor De dejarlo Hasta aquí Así que Bueno A todos Les mando Un gran Gran Un gran Abrazo Adiós 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 Adiós